Surgió una idea para poder tratar de ayudar a la familia y obviamente a Roli también. Él ha jugado acá en la Peña, tiene hermanos que también han jugado. Y bueno, nosotros teníamos que organizar un cuadrangular y decidimos hacerlo a beneficio de él. Acá en la cancha de la Peña, a las 8 es el primer partido, van a jugar Rivadavia y la Nueva Academia. Y después vamos a jugar nosotros contra el 9 de julio, a las 9 y media. El valor de la entrada es 20 pesos y va a haber también servicio de cantina. Y bueno, todo lo que podamos juntar va destinado para él. Recién me contabas, estuvieron con la familia de Logando, esto también lo organizaron junto a la Red Solidaria. Una propuesta que surge de todos los clubes y cuando hay una buena razón no importa el color de la camiseta. No, la verdad que sí, hoy tuvimos la posibilidad de ir a la casa de Ariel. Nos interiorizamos un poquito del caso porque había algunos motivos que no lo sabíamos. Es demasiadas las cosas que le están pidiendo y le hacen falta. Ya dentro de poquito tiempo, más o menos en 15 días, lo van a estar trayendo de Mar del Plata. Y bueno, surgió esta idea con Leo de hacer el fútbol solidario, ahora ya que muchos equipos están parados. Bueno, agradecerle también a 9 de julio, a Rivadavia, a la Nueva Academia, que se prestaron para venir al cuadrangular. Obviamente que todo amistoso, en carácter todo de beneficio total para la familia, como decía Leo, con la cantina, con la entrada. Así que bueno, ayudar en lo que se puede porque aparte también teníamos confirmados defensores y otro equipo de afuera. Pero bueno, por motivo que ya arrancaron el campeonato con el argentino B y demás, se les complicó. Así que recurrimos a los equipos de acá de Chacabuco, que respondieron bien y nos van a dar una mano, ya que 9 de julio también está jugando. Pero va a venir con algunos que están parados y los chicos de cuarta van a venir a dar una mano también. Más allá de solidar el fin, bueno, también le viene bien a los otros equipos poder medirse, hacer un partido amistoso en lo que es materia pretemporada. Sí, seguro. Nosotros también uno de los objetivos era ese, que buscar también un poco de rodaje ya para empezar a afinar un poquito. Porque venimos ya hace dos semanas corriendo mucho y la pretemporada está bastante fuerte. Y nos viene bien también para empezar a movernos, para empezar a jugarnos, para empezar a tener roce de partidos. Ya que en dos, tres semanas estamos empezando con el campeonato. Bueno, ¿qué es lo que puede colaborar la gente? Tan solo con la entrada y bueno, con el servicio de cantina, ya está siendo un bien importante. Sí, contarles un poco que va a ser el martes, o sea mañana, y el viernes. Son dos días que se hace el cuadrangular, vamos a rotar los equipos para jugar. Todo muy informal, van a venir también los árbitros que van a venir a colaborar. Y bueno, la mejor manera de ayudar es venir a la cancha, pagar la entrada, comerse un chori acá en la cantina. Y bueno, esa sería la mejor manera de venir a colaborar. Seguramente se le va a agregar algunos numeritos de alguna rifa, con algunos premios que ya estamos consiguiendo. Gracias a Tincho, también a Martín de la Red Solidaria, que nos está dando una mano inmensa. Y Saías Laiota, que también está publicitando por todos lados y nos ayudó con la gráfica y demás. Y seguramente también el viernes, aparte del cuadrangular este, vamos a agregar de mujeres también. Ya que ahora se instaló a Cancha Cabuco el fútbol de mujeres y hay tantos equipos. Seguramente lo vamos a hacer el viernes en la cancha de atrás, un torneo para mujeres que ya lo vamos a estar organizando mañana y vamos a alargar la puli también. Bueno, reiteramos el horario y bueno, el lugar que va a ser aquí es para lo que va a ser el evento. Sí, hoy a partir de las 20 horas estamos arrancando, perdón, Rivadavia y la nueva academia. Y 21 a 30 horas, 9 de julio y Peñal a 12. La entrada a 20 pesos, va a haber servicio de cantina para todos los que quieran acercarse a colaborar y vamos a estar acá. Agradecerles por tu tiempo y felicitarlos. La verdad que una muy buena propuesta y como lo decíamos hace un ratito, que bueno que todos los clubes se juntan para una buena causa. Sí, la verdad que sí, bueno, y esperemos que el tiempo acompañe y nos ayude para que salga todo bien y podamos ayudarlo a Ariel y al hijo que tanto lo están necesitando. Hay también una cuenta que la vamos a estar después diciendo porque, bueno, viste que los números para colaborar. Así que, bueno, a todo el que esté dispuesto y tenga un tiempo mañana y el viernes, los invitamos a que vengan a ver un partido de fútbol en la noche, comerse un chori y ayudar a la familia. Muchísimas gracias.